...colestar a tu hermano. Paso número uno, vas a su cuarto. Paso número dos, sacas una guitarra eléctrica. Y paso número tres, le cantas esta canción. Mi hermano... ...es un tonto. Está bien feo. Además no se baña. Cállate o te acuso con mi mamá. Por último, tienes que correr antes de que tu mamá te pegue con la chancla.